Tres personas perdieron la vida y otras siete resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en el cantón Paján en la provincia de Manaví. Las víctimas mortales eran miembros de una misma familia que en el momento de la tragedia se movilizaba en una camioneta rumbo al funeral de un pariente. Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de tres miembros de una misma familia. Un adulto y dos niños fallecieron cuando la camioneta en la que circulaban perdió pista y se volcó en una vía rural de la parroquia Huale del cantón Paján en la provincia de Manaví. Un accidente de tránsito con pérdida de pista de un vehículo que transportaba a varias personas. Entre estas pues de las personas que se transportaban pierden la vida dos menores de edad. Un niño de 11 años de edad de iniciales DSSL y hay otra niña de 6 años de edad. Otras siete personas fueron trasladadas hasta casas de salud del cantón Pedro Calvo en la provincia de Guayas, donde se confirmó el deceso de un hombre de 30 años de edad, tío de los menores. Todos se trasladaban al sitio La Chirimoya. Lamentablemente iban a donde un familiar que tenemos en Manaví, porque estaban dándole también sepultura a una tía y a nosotros, pero no alcanzaron a llegar, la mala suerte. Solo llevaban, era una canastita para ayudarle a esa familia que había fallecido una señora. Personal del CIA realizó las pericias en el lugar del siniestro para determinar las circunstancias que originaron el accidente. Los cuerpos de los niños fueron trasladados hasta el Centro Forense de Manta para la Usoxia a rigor. Luego fueron llevados por sus familiares hasta la provincia de Guayas, donde recibirán cristiana sepultura. El niño se queda en Pedro Calvo y la bebé va a Santa Lucía. ¿Cuándo se le hace peli? Mañana, 4 de la tarde. ¿La mamá tendrá mucha herida? Sí. Con cámaras, Eduardo García, desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.